El sector turístico, uno de los más afectados sin duda durante la pandemia por las constantes cuarentenas, pues mantiene la esperanza de lograr una alta ocupación durante este puente festivo del Sagrado Corazón de Jesús. Para revisar el panorama de salida de viajeros, vamos a la terminal de transportes del Salitra. Ahí está Estefany Valencia. Estefany, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué reportes se tiene desde este punto de Bogotá? ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos. Mire, yo los saludo a esta hora desde la zona de abordaje de la terminal de transportes del Salitra, una de las terminales más grandes terrestres en Bogotá. Se estima que se movilicen cerca de 134 mil viajeros en las tres terminales de transporte que hay en la capital del país, una cifra bastante significativa, el 50% menos en comparación a lo que años anteriores, antes de la pandemia, se movilizaban aquí en Bogotá. En el departamento de Cundinamarca se espera que se movilicen 1 millón 146 mil vehículos. Ya a esta hora, como pueden ver ustedes, hay filas también a las afueras de la terminal para el ingreso de pasajeros para que se haga el cumplimiento de protocolos de bioseguridad. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Hacia dónde se dirige? Hacia Fagatativá. ¿A visitar a la familia? Sí, a pasar este puente. ¿Qué tal los precios de los tiquetes? Muy bien, me pareciera muy bien la tarifa. ¿Y los protocolos de bioseguridad? También. Bueno, muchísimas gracias. Que tenga buen viaje. Pues bien, a esta hora ya se hace todo el cumplimiento de protocolos de bioseguridad para que efectivamente se haga la desinfección de los vehículos y también del ingreso de los pasajeros a los diferentes buses que a esta hora ya comienzan a movilizarse para este puente festivo del Sagrado Corazón de Jesús. Es muy importante que sepan todos ustedes que también pueden comprar tiquetes previamente a través de la página web de la terminal de transportes o lo pueden hacer aquí directamente en la terminal de transportes. Los destinos con mayor demanda son el Eje Cafetero, Cundinamarca y la Costa Atlántico. Las autoridades envían un mensaje muy claro. Disfruten este puente festivo, pero sin exceder los límites de velocidad, respetando las señales de tránsito y manteniendo todos los protocolos de bioseguridad. Yo me despido desde la terminal de transportes El Salitre. Estefany Valencia, RTBC Noticias, Conectados 24-7.